¿Qué es el Plan de Empleo? Cuando nosotros asumimos las responsabilidades de gobierno, lo primero que hicimos es señalar las prioridades que teníamos que abordar. Pusimos en marcha ese primer plan de empleo, dentro del cual estaba un plan de apoyo al emprendimiento. Conseguimos convencer a las entidades financieras, especialmente empezamos con la Caixa, y hoy la Comunidad de Madrid tiene líneas de créditos por más de 1.000 millones de euros con prácticamente todas las entidades financieras de nuestro país. En el último año son más de 15.000 los empleos que se han creado en nuestra región, gracias al emprendimiento. Por eso hemos puesto en marcha el segundo plan de empleo este año, con más recursos que el año pasado, y lo que queremos es ahora hacerlo llegar, comunicarlo. Por eso esta campaña en la que hemos querido que los protagonistas sean los emprendedores. Aquellos que tuvieron un sueño, se pelearon, se cayeron, se levantaron, y consiguieron al final llevar adelante su proyecto. Porque sois un ejemplo para esos emprendedores, pero yo creo que sois un ejemplo para toda la sociedad. Gracias a iniciativas como las vuestras, la Comunidad de Madrid lidera la economía de España. Por lo tanto ese es nuestro objetivo, ayudaros a que esto sea así, pero sobre todo que nos ayudéis a seguir mejorando desde las experiencias que vosotros tenéis, y sobre todo que vuestro ejemplo sirva para que muchos otros puedan desarrollar también esas iniciativas. Música Gracias por ver el video.